Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy les tengo una sorpresa Los voy a llevar al ensayo del grupo caribe de Alfredo Ramirez Los voy a poner en una esquinita para que los músicos no se den cuenta y no se pongan nerviosos Y ustedes vean todo lo que hacemos, que canciones ensayamos, como es el proceso del ensayo del grupo caribe Así es que vénganse conmigo, así que prepárense también porque van a bailar el sabor y el ritmo Vénganse, vénganse, vénganse Los Rami Orozco Los Rami Orozco Los Rami Orozco ¡Suscríbete! 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 Y un adiós, pues se vaya, que se va yo Y un adiós, pues se va yo Y un adiós, pues se va yo Y un adiós 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 Vídeo en la calle Vídeo en la calle ¿Avítenme? No, 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 no ¿Pensaste que era solo la de acá? Pensé que estaban... ¿Avítenme? Ahora sí la cadenita Ahora sí la cadenita Ahora sí, ya ves Yo tengo... ¿Qué se puede empezar? ¿Qué es que el vaquero? Sí ¿Se puede unir esa suerte? Sí Vamos a unir Acá Terminamos con esa ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh Dame beber, guaradera, ay, de tu sabroso, guarado Dame beber, guaradera, de tu sabroso, guarado Bueno amigos, ya voy de regreso a la casa, ya terminamos de practicar. Me gustó mucho el ensayo, fue rápido, todos le echaron ganas, como que cada quien practicó su parte, entonces llegamos y todo estuvo muy bien, espero que ustedes hayan disfrutado también la música, a mí me gusta muchísimo la música, cuando vengo aquí con el grupo Caribe, como que te distraes de todo y te enfocas en disfrutar la música. Yo ya voy de regreso a la casa. Amigos, hice una parada porque le llamé a Carla y me dijo que tenía hambre, entonces paré en Hawk Tops la Yaquesita, ya compramos una vez y nos hizo un poquito caro, pero le voy a llevar uno a Carla, es lo que me quedaba más cerca a la casa, espero que le guste y que esté contenta porque va a decir, te fuiste a ensayar, yo sin comer, esperándote, entonces le voy a llevar un Hawk Tops. Amigos, les voy a enseñar el Hawk Tops que le compré a Carla, le compré uno para ella y uno para mí, vénganse para acá para que lo vean. Vean qué rico se ven estos Hawk Tops, solamente nos compramos uno para cada quien porque ya es tarde, son las 10 de la noche, entonces ya es muy tarde para cenar, pero vean, provechito, ahorita se lo voy a llevar, espero que diga, gracias mi amor, qué bueno que me trajiste un Hawk Tops, huele riquísimo, ya los voy a guardar para comenzar a manejar y llegar a la casa. Primero mi cinturón y vámonos para la casa. Amigos, ya llegué a la casa, aquí está Carla, Carla ya estaba en pijama, ve. Ya estaba yo casi, casi dormida, nomás que dije, me despierto con un Hawk Tops. A ver mi amor, dime qué tal estás, hice buen trabajo en traerte un Hawk Tops, te traje uno que es más grande de lo normal, tiene doble salchicha. ¿Doble salchicha? Sí, vale. Es como dos en uno. Este, el sencillo vale 4.50, ese que tiene doble salchicha vale 5.50, hay otro que vale 6.50 y trae triple salchicha, o sea que entre más grande, vale un poquito más. Bueno, comes más y no comes tanto pan, entonces. A ver, pues ya, cómele mi amor para que nuestros amigos vean, son los mismos, los dos no tienen mostaza, porque Carla me dijo, sin mostaza mi amor. Es que no me gusta mi amor. Mira, agárrate un platito mi amor, déjate traigo un platito. No, mira. Voy para acá amigos, les voy a traer un plato. No, yo te lo traigo. No. Y regalala a mi carne, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, uno pa' ti, me está haciendo agua a la boca. Es que se ve bien rico y luego le dije que me pusieron un chile güero, que es algo muy. Mira, uno pa' ti, uno pa' ti. Es algo muy como tradicional en los Hawk Tops estilo Sonora. Por eso se llama la yaquecita y Carla, yo le digo la yaquecita también. Sí. A ver, mi amor, muérdele. Hay muchas cosas buenas de Sonora. Ay, Carlita. ¿Qué tal está? Ay, rico. Y luego con esta hambre que tenía, oh my God, deliciosa. Déjame prender la luz de acá para que puedan ver mejor, amigos. ¿Valió la pena? La espera, la desvelada, la... La desvelada, la que mañana no me vaya a querer despertar temprano. Todo valió la pena, mi amor, por el Hawk Tops. ¿Está rico? Está muy rico. Yo lo que voy a hacer es que me voy a comer primero una salchicha para... Están enormes, está tan difícil para comértelo. Sí, está difícil. Es que vean, aquí trae una salchicha y acá abajo trae otra. Y trae frijoles. Y ya se me está haciendo agua a la boca a mí también. No hay una manera de comértelo sin ensuciarte. Sí. O sea, está demasiado grande. Yo me voy a sentar de este lado, amigos. ¿Quieres un agua? Un agua, por favor. Vénganse a cenar con nosotros. Camila y Noah, lógico, ya están dormidos. Ellos se duermen como a las 7.40. Normalmente, poquito antes de las 8. Porque se levantan muy temprano para ir a la escuela. Pero vean, provechito. Yo les voy a enseñar cómo se comen estos Hawk Tops. Así, miren. Yo lo agarro bien. Así. Yo ya me enchequé. Siento como que hasta se me va a aturar la quijada tan grande que tengo que abrir la boca. Y vean. O sea. No sé, están enormes estos Hawk Tops. Sabe rico. ¿Ustedes acostumbran a hacer así de estos tipos de Hawk Tops en su casa? Si sí, comenten qué es lo que le ponen. Porque cada quien le pone diferentes cosas. ¿Sabes? ¿Sí o no, mi amor? Me acuerdo que yo antes hacía, bueno, no tan ricos como estos. Pero sí, sí, sí hacía más seguido. Hawk Tops así con cocino y todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Les cuento, amigos, que cuando no teníamos a los niños, o sea, estábamos, Ricardo y yo de novios nomás, ¿verdad, mi amor? Pues, él cuando terminaba de tocar siempre me llamaba, ¿quieres que pase por unos tacos, un burrito, una hamburguesa, verdad? Y nosotros cenábamos ya, ¿qué eran las 2, 3 de la mañana? A las 2 o las 3 de la mañana yo llegaba con comida. Sí, casi cada fin de semana. Cada que tocaba con el Grupo Caribe. Ajá. Y comíamos muchísimo. Hamburguesas. Mucho. Hawk Tops. Lo que estuviera abierto a estas horas. Lo que encontraba abierto. Sí. Pero sí. Y Carla estaba más gordita. Estaba bien gorda. Y más cuando luego salí embarazada. Cuando estabas embarazada. De Camila. No, me puse, amigos. ¿Cuántas libras subiste, diles? Creo que subí como unas 50 libras. Como 50 libras. Imagínense cómo se veía Carla. Sí. Luego les enseñaremos fotos. Y luego estaba súper hinchada, como que mi cuerpo estaba reteniendo. Muchos líquidos. Luego les enseñaremos fotos de cómo estaba Carla cuando se embarazó de Camila. A ver si puedo encontrar. Era un mujerón, ¿eh, mi amor? Ajá. Y bueno, amigos. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado este video. Despídete, mi amor. Bye. Espero que hayan bailado mucho como yo con el Grupo Caribe de Alfredo Ramírez. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Y aprietenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto subamos un video. Síganos en Facebook y en Instagram. Adiós. Los Rami Orozco Tengo una familia linda y muy hermosa De Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos. Y juntos siempre estaremos muy unidos. Esta es la familia de los Rami Orozco. Que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah. El baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila. Linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en una vela reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.